Bienvenidos a un video como estan Amigos el dia de hoy les traigo un caso que me estan pidiendo mucho Y estoy seguro que les va a gustar un monton Porque es bastante turbio Y se van a enganchar bastante con lo que les voy a contar Y todo lo que les voy a ir mostrando Hoy les traigo el caso de Sabrina Prater En los ultimos dias estuve hablando muchisimo de esta persona Que no es que simplemente sube videos disfrazado bailando Si no que en su casa se empezaron a ver cosas que llamaron la atencion Y las personas empezaron a sospechar De que tiene a gente atrapada A personas secuestradas Que data hasta el final que te voy a contar todo Antes de empezar con todo esto no olvides suscribirse al canal Y activa la campanita muy importante si siempre te enteras cuando subio nuevo Vayan a seguirme y etiqueteme en una historia de que estan viendo este video Comencemos ya a investigar todo esto Como la mayoria de las cosas ultimamente vienen pasando Este caso tambien surge de tiktok En ese lugar es donde esta persona esta subiendo todos los videos Y no es que este caso llamo la atencion, se hizo popular Por como se viste esta persona, por como baila No amigos no es eso lo que la gente comenta Cada uno se puede vestir como quiere y esta perfecto Pero como te dije lo que empezo a llamar la atencion de este caso Es que la gente empezo a notar detalles en el fondo En la casa en donde graba Para tirarte algunos datos y que vayas entendiendo de que trata todo esto Lo que sabemos es que este hombre tiene 34 años Y desde muy chico le gusta vestirse con ropa de mujer Y bailar, le gusta muchisimo bailar Constantemente viene cambiando la informacion que tiene la biografia de tiktok De ahi es donde sacamos esos datos Y nos contaba que hace rato viene intentando salir del closet Pero en este momento que estoy grabando este video Si nos ponemos a buscar, también hay informacion y dice Esta claro, he salido completamente Soy mujer, niña Esos son algunos datos que le queria contar Pero para que sepas como empezó todo esto Esta persona se hace llamar Sabrina Prater desde que creo su cuenta Y esta que te estoy mostrando aca, no es la primera cuenta que tiene Ya tenia otras que la habian baneado Así que con esto ya sabemos Que no es que aparecio ahora, se hizo popular y todo lo nombra No, la verdad es que viene subiendo videos bailando hace un monton de tiempo Pero la gente empezó a nombrar tanto a este usuario ahora Por las cosas que vamos a ir analizando Que se encontraron en su casa Ahi en el fondo de los videos Que la verdad me llamaron mucho la atencion Son muy raras Como ya empezaste a ver este episodio sus videos, hay muchísimo desorden en su casa, muchísima suciedad, cosas por todos lados, hasta me hace acordar a las personas que son acumuladoras, que no paran de guardar cosas en su casa. Y hasta acá podes decir, bueno, no hay nada raro, simplemente es una persona desordenada, que tiene la casa hecho un descontrol, todo sucio, y sube videos bailando porque le gusta. Claro, podemos pensar eso, hasta que de tantos videos que sube, porque sube muchísimo, se graba un montón, se va vistiendo de diferentes formas y cambia las canciones, y de tantos videos vamos a ver cosas muy raras, que hace que la gente piense que tiene personas encerradas, ahí capturadas por alguna razón. Te quiero empezar contando sobre un detalle que te va a llamar la atención como al resto de las personas. Por algo estos videos ya tienen millones de visitas, todos están hablando de esto. Resulta que de tantos videos iguales ahí bailando, ahí en el medio del desorden de la casa, empezaron a aparecer varias pantallas. Y no es que está viendo el noticiero, que está viendo la tela ahí normal, no, si prestamos atención, son pantallas mostrando cámaras de seguridad. Ustedes habrán visto que cuando uno tiene cámaras de seguridad, en las pantallas todo el tiempo van rotando las cámaras, si tenés varias te muestra un momento una, de la nada se pasa a otras, para que uno esté atento y estés vigilando qué onda. Eso es lo que empezamos a notar en los videos. Y en algún otro video si miramos, esta persona también se ve en las cámaras, por eso aparece también en la pantalla ahí bailando, hasta ahí todo bien. Pero en otros videos podemos notar que mientras esta persona está bailando, en las cámaras de seguridad se ven mujeres, como en otras habitaciones, en otros lugares de la casa, que las cámaras las están ahí vigilando. Y acá es cuando esta persona se puso la mira y empezaron a hablar todos del tema, porque no es esta persona que se grabó y simplemente se pone ahí en la pantalla. Parece que son otras habitaciones con otras personas, específicamente hablando de mujeres. Y desde acá amigos, es como que todo tiene sentido, por el resto de los detalles que les voy a nombrar. Por eso ahora les quiero contar de la mascota de esta persona. En alguno de sus videos si prestamos atención, se ve hasta la bolsa de alimento para el perro, que está ahí en el medio de la casa. Y en varios videos estos perros aparecen. Y lo raro en algunos videos es que estos perros los meten en jaula. Los tiene ahí en el medio el desorden de la mugre, pobrecitos ahí encerrados. Y cuando le cayó el hate, la gente que le decía, che, ¿por qué tenés a los perros ahí encerrados? La información que esta persona dio es que los tiene ahí por seguridad, porque son perros para vigilar. Es verdad algo que no tiene sentido, porque en algunos videos los tiene sueltos. Así que eso no se entiende. Pero esto que dijo de vigilar, de cuidar, la gente le encontró sentido por lo de las cámaras de seguridad que aparecen con otras personas. Como que si esta persona tiene gente encerrada, aparte de las cámaras también tiene a los perros para que las vigilen. Para que no se escapen, para que los perros estén todo el tiempo ahí atentos. Esa es la teoría que se empezó a sacar y la verdad tiene bastante sentido. Y algo amigos que refuerza muchísimo esta idea de que tiene gente encerrada, es lo que podemos notar en sus videos en el fondo. ¿Ustedes se dieron cuenta que tiene una madera atravesada en una puerta? Como en las películas de zombies cuando ponen ahí en las ventanas para que nadie entre. Bueno, tiene unas maderas atravesadas que en varios de sus videos se pueden ver que están atornilladas para que nadie pueda abrir las puertas. En serio, muy raro quien tiene eso en su casa. La verdad no le encuentro el sentido. Y así de tantas cosas que tiene tiradas en la casa, si prestamos atención seguramente vamos a encontrar más cosas raras. Incluso hay gente que dice que esta persona consume sustancias, en algunos videos esto se notó y que esta persona no está nada bien. Pero el resto de los detalles que fuimos notando, la verdad que me vuela en la cabeza. Llama mucho la atención. Y ahora en este momento que tanta gente la empezó a nombrar, que está teniendo millones de visitas, escribió ahí en la pared de su casa unos datos para que le donen. Algo que la verdad no nos aporta al caso, simplemente quiere aprovechar el momento de fama y sacarle algo de dinero a todo esto. Pero si el resto de las cosas son súper extrañas, que las cámaras de seguridad, que el perro ahí atrapado, que por momentos está suelto y que dice que es para vigilar algo. Las puertas trabadas así como si fueran zombies, un ambiente en el que si también nos ponemos a prestar atención seguramente encontramos más cosas. La verdad un caso amigos que acaba de empezar y da mucha intriga. Los invito yo mismo a comentar, ¿qué opinan de todo esto? Si creen que realmente tiene atrapada persona o piensan que esto está armado y es a propósito. Quiero leer sus comentarios, sus opiniones, pero yo no me saco la idea de la cabeza de que sí, tiene atrapada persona. No me parece que es a propósito todo esto. Que el perro la jaula, que la madera es a la puerta, las pantallas. Tiene que ser una persona muy aburrida para montar todo esto, tantas cosas. No me parece algo falso. Y los invito a comentar parte 2, si les gustaría que en unos días continúe con todo esto. Y lo sigo investigando y lleguemos al fondo de este caso. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video, por compartirlo, por hacerse lo de alguien. No olviden suscribirte al canal y activar la camarita. Vayan a seguirme. Así que nos volvemos en la próxima. Cuídense. Yo soy el Cactel Pie. ¡Suscríbete al canal!